Música Mi nombre es Axel Neumann, estamos aquí en Colombia Plus participando con la tecnología de Canadá de G&Plastics Mi representada G&N ha desarrollado la nueva serie G&N 800 que tiene grandes bondades como el gran ahorro energético gracias a que la calefacción del horno es con resistencias cerámicas también hemos logrado reducir el ciclo de manera muy importante por la alta eficiencia de enfriamiento en los moldes y la entrega es totalmente robotizada de tal forma que para la industria hoy en día es muy importante poder minimizar costos energéticos y mano de obra y G&N cumple con todas estas expectativas Esta es una máquina novedosa y también los invitamos a visitarnos en el Centro Tecnológico de G&N en República Checa donde tenemos una máquina de cada uno de los modelos recientes incluida la 800 a disposición de ustedes para hacer pruebas o también para ir y ver los equipos en operación G&N en el Centro Tecnológico de G&N en el Centro Tecnológico de G&N en República Checa